Tenemos sangre de caudillos, tenemos rock, república federal, todo el rock riojano en un solo lugar, desde las 21 a 30 horas, todos los viernes en el 906 de VUTV. También nos escuchás vía streaming desde Buenos Aires para el mundo en www.barriocaníbal.com, barriocaníbal.com, otra forma de sentir el rock.